Muy buenas noches mis queridos rofanáticos, ya estamos aquí nuevamente, les pido una disculpa por lo que, porque no había estado subiendo videos, he tenido una semana muy ocupada, pero ya estamos aquí para informarles sobre la nueva actualización que va a haber este 12 de junio, el episodio 4, ya mucha gente la estaba esperando y pues ya está aquí, comenzamos. Esta actualización la vamos a dividir en 8 partes. 1. Básicas 2. Nuevos mapas 3. Tercer job 4. Monturas y mecas 5. Nuevos pets 6. Nuevas características de los trajes 7. Nueva dificultad del oracle dungeon 8. Nuevas cartas Una de las tantas cosas que vamos a encontrar en esta nueva actualización es que ahora el nivel base será ED110. Igualmente, el máximo de puntos de stats que podemos distribuir llegará a 119. El piso 100 de la Endless Tower ahora está activado. Encontraremos los nuevos mobs del episodio 4, así como al Garm y al Stormy Knight. La nueva ciudad principal, Juno, el castillo en el cielo, estará ahora disponible. Los aventureros pueden dirigirse al norte de Aldebaran para llegar a la ciudad de la República de Eshwasval. Cinco nuevos mapas ahora estarán disponibles y cada uno con nuevos mobs. El Border Checkpoint, el cual tendrá al Geographer, la Arpy y las Highland Parasites. El Ame Brunchfield, que tendrá al Marmoth, a la Geographer y la Arpy. Igualmente, el Magma Dungeon piso 1, 2 y 3, en donde podremos encontrar al Fieri de Virucci, al Fieri Main, al Fire Elf y al Fire Fendling. Igualmente, habrá nuevos jefes. Dentro de los MVPs podremos encontrar al Arc Angeling, al Fire Lord Cajo y como mini, encontraremos al Fire Witch. Igualmente, aquellos a los que se les fascina hacer las quests del juego, habrá una nueva historia principal en Juno. Para aceptarla, tienes que ser nivel 98 con el NPC Matai Sif en Frontera Norte. Los que hayan terminado la primera etapa de la quest, continuarán con el NPC Presidents Attendant en Juno. Los que han alcanzado el nivel 99 de base, pueden tomar la misión Planet of the Snake and Silence del NPC Poporin en Juno. Uno de los detalles que tendrá esta nueva actualización, es que habrá nuevos equipos para craftear, así como también upgrade para el equipo existente. Un ejemplo es el Wizard y Staff, que llegará a upgrade nivel 8, donde obtendrá, por llegar a Refink más 12, Magic Damage más 3%. En la descripción del video, les dejaré un link a un archivo de Excel, donde podrán checar los upgrades. Yo no hice la lista, pero se las comparto para que ustedes puedan checarla. Este incluye los equipos nuevos, así como los nuevos upgrades del equipo ya existente. Y lo que muchos habían estado esperando, el tercer Job estará disponible para todas las clases existentes. Los que han alcanzado el nivel 70 de Job en su segunda clase, podrán dirigirse al Adventure Hall para aceptar la misión de cambio de Job. Para el High Priest será el Archivishop, para el Champion el Shura, para el Sniper el Ranger, para el High Wizard el Warlock, para el Whitesmith el Mechanic, para el Creator el Genetic, para el Lord Knight el Rune Knight, para el Paladín el Royal Ward, para el Assassin Cross el Guillotine Cross y para el Starker el Shadow Chaser. Todas estas clases tienen sus materiales especiales que deberemos de tener para poder hacer el cambio de Job. Igualmente los aventureros que tengan el Aesir Monument podrán dirigirse al Guild Hall y buscar al NPC Violet para poder upgradearlo para las runas del tercer Job. Para los Rune Knight, los Royal Ward, los Rangers y Mechanic habrá nuevas monturas disponibles en el juego. La Item Shop tendrá nuevos ítems consumibles, como son nuevos Venenos, Thorn Seed, Wall Pain, Holy Water, Mandogger Fuel, Shell y Rock Rune Stone. Algunas skills han sido equilibradas para el tercer Job, como son el Zen, el Finger Offensive, The Flash, el Troom Tamer y el Fairety Awakening. Dentro de las nuevas monturas para el Rune Knight estará el Balgrim Petit, puede comprarse con el NPC Vadir en frontera por un precio de 30 millones de cenis. Los Rune Knights pueden montar el dragón después de aprender la skill Dragon Training. La nueva montura para el Royal Ward, el Saint Griffon y el Nightfire Griffon pueden comprarse con el NPC Vadir en frontera al precio de 30 millones de cenis. Los Royal Ward pueden montarlo sin necesidad de aprender ninguna skill. La nueva montura de los Rangers, Ruka, puede ser comprado con Kadir en frontera a un precio de 198 Bitcat Coins. Igualmente tendrán el Hati, que puede ser comprado con este mismo NPC por 30 millones de cenis. Para poder montar ambas tendrán que aprender la skill War Rider. Los Mecánicos tendrán su propio equipamiento. Los Meca Helm pueden comprarse con el NPC Aiki en frontera a un precio de por 30 millones de cenis. Hay un total de 16 colores para escoger. Solo podrá ser usado por Mecánicos. Habrá igualmente otro equipamiento para Mecánicos que es el Espléndida Meca y Espléndida Helm. Que pueden comprarse con Aiki por 30 millones de cenis y 5 millones de cenis respectivamente. Habrá tres nuevos pets para capturar. Entre ellos está el Little Witch, que podrá ser capturada en Aldebaran Torre Piso 1. Con el World Out Gorgeous Clip, el cual será dorpeado en la Endless Tower. Igualmente se podrá capturar al Cruiser con el Toy Goon y el Teddy Bear con el Gift Box. Ambos se encuentran en Toy Factory Primer Piso y su ítem de captura podrá ser comprado con Colorful Shell. Igualmente en frontera con el NPC Enos, los aventureros que ya hayan alcanzado el tercer job pueden cambiar el color de su atuendo con la función de Custom Die. El Oracle Dungeon tendrá tres dificultades. Los jugadores podrán recibir recompensas después de finalizar cada dificultad. Habrá la probabilidad de recibir Poker Card o Tarot Card. Después de finalizar el desafío, al abrirlas podrán recibir una carta al azar. Esta no se desbloquerá del Libro del Aventurero. La Tarot Card, al abrirla, tendrán chance de obtener una carta exclusiva del Oracle Dungeon. Al obtenerla, desbloquerán la stats en el Libro del Aventurero, pero no podrá ser puesta en el Exchange. El Oracle Dungeon dará Friendship Proof. A los jugadores que lo hayan finalizado, ingresen nuevamente a completarla. Además de las cartas que droperán los mobs nuevos del episodio 4, Igualmente podremos hacer nuevas cartas en el Hauteco Tour del Ray Poring. Entre las cartas que podremos hacer son El Leaders Demoner Card Enchant Deadly Potion Card Telepathy Amplification Card Water Monster Card André con Estrella Marionette con Estrella Familiar con Estrella Golem con Estrella Muka con Estrella Yoyo con Estrella Todas estas tienen sus propios requisitos Para poder craftearlas Así como las anteriores Tendremos que completar los requisitos Para poder obtener la carta Otro evento que se estará implementando En este episodio 4 Es el Cafra Battle O Cafra Ward El cual Es todos los martes De 20 a 20.30 horas En horario de servidor Y de 21 a 21.30 horas En horario de México Igualmente Les dejo los horarios Para nivel internacional Ya hice un video referente A este evento Pueden buscarlo en el historial O les dejo un link Aquí en la descripción Del video Igualmente Para todos los que le meten Dinero al juego Se recetará El doble De recompensas Por Bitcat Coins Todas las imágenes Que se muestran En este video Las pondré en el Facebook Para que ustedes puedan Checarlas en mejor calidad Y ya saben Esto es a grandes rasgos Lo nuevo que tendrá El episodio 4 Sencillo Fácil Espero que les haya gustado Espero que lo disfruten Espero que les haya servido Ya saben Denle click A la campanita Para recibir las notificaciones Suscríbanse a la página De Facebook Ya que ahí Igualmente subo información No se olviden De dejarme sus comentarios Cualquier duda Queja Reclamo Pónganlo ahí Yo les contesto Y ya saben Nos vemos Cuídense ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!